¿Qué tal? Muy buenas noches. No estaba muerto, estaba de parranda. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Y ciertamente estamos muy contentos de comenzar nuevamente el programa, pero fundamentalmente contentos por estar aquí, frente a usted. Que cada noche nos halaga con su presencia, con su sintonía. Gracias a Mauricio Fernandini por esta corta, pero necesaria, para este modesto servidor, temporada de vacaciones en la que lo ha hecho magistralmente. Pero nos metemos de lleno y con todo en nuestros asuntos. ¿Qué va a pasar en el Congreso de la República tras la instalación de la Comisión de Constitución? Todo un dilema. Porque el Ejecutivo y el Legislativo no se ponen de acuerdo. Y tal como se ven las cosas de aquí al horizonte inmediato, no hay acuerdo. No hay siquiera un hilo de entendimiento entre el Gobierno y el Congreso para el proyecto dichoso del adelanto de las elecciones. El APRA ha dicho que se vaya al archivo. Por eso Javier Velázquez, que es quien, más adelante en este programa nos va a explicar cuál es, en todo caso, la alternativa. Porque hay un 75% de gente encuestada por Ipsos, sondeo reciente, que está de acuerdo con el adelanto de elecciones. Claro, dicen, no, la calle es la calle, no se debe gobernar a través de encuestas, pero hay que tener cierta oreja, ¿no? Hay que escuchar. O por lo menos, si dice algo la calle es por algo, entonces hay que buscar una salida alternativa. Por lo menos que nos lo diga Javier Velázquez. También va a estar la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Evidentemente, es necesario recoger la voz del Gobierno en esta coyuntura tan difícil. Pero vamos a comenzar con el alcalde de Lima, el señor Jorge Muñoz, que ha venido aquí, abrimos el programa con él, porque Pico y Placa ha sufrido algunas modificaciones. Y ciertamente vamos a hablar también, señor Muñoz, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. De algunas apariciones, algunas sorpresas en algunos sondeos. Es respecto a su simpatía popular, pero eso va a ser más adelante. Ahora me interesa, y creo que a mucha gente le interesa, esto que ha pasado con la Molina. Primero la Molina dijo, vamos a ir al Poder Judicial a la acción de amparo. Ciertamente, la Molina no tiene por dónde escapar. No tiene Javier Prado y tiene el Cerro Sentinela. Entonces, el amparo venía por ahí. Pero otros me preguntaban, oye, ¿pero qué es la Molina? ¿Es un gueto? ¿La Molina está aislada del resto de la ciudad? ¿Por qué Pico y Placa no se aplica en la Molina? ¿Por qué en el resto sí, en la Molina no? Muy buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Mira, nosotros hemos venido concibiendo una serie de medidas, y esta es una de las medidas que buscan la generación de transitabilidad en Lima. y tenemos que seguir trabajando para poder tener otras medidas más que, de hecho, vamos a sacar en los próximos días. Pero te quería decir que todas las acciones que nosotros tomamos, las tomamos en función a estadísticas y en función a lo que nuestros técnicos nos van indicando. No es que se haga por una u otra razón antojadiza o porque se escuchó una sola voz, sino esto es medición de técnicos. Además, cuando nosotros creamos la norma, justamente en la misma norma de creación dejamos abierta una situación donde decíamos que las medidas establecidas en esta ordenanza estarían sujetas a evaluación mensual permanente dado que este era un proyecto piloto. Ahora, perdóname que lo interrumpa ahí porque lo que se entendía era más bien que el Pico y Placa iba a ampliarse dado que el problema o uno de los problemas en el tránsito vehicular es la sobrepoblación vehicular, la molina al quedar exenta. ¿No se ve afectado el plan? No. Primero tienes que consolidar el plan y nosotros estamos trabajando para esta consolidación. Tenemos números muy buenos sobre esto, sobre la base de las estadísticas, vuelvo a repetir, que se ha medido, hay una mejora de más del 20% en las velocidades, en los corredores donde se establece esta medida y hay algunas cosas que había que corregir y sin duda fueron corregidas porque, por ejemplo, hemos determinado 25 zonas de interconexión que no necesariamente son solamente la molina, sino son distintas partes de Lima. Pero además, quiero decirte que ahora, mientras que venía, estaba revisando la web del comercio y el comercio acaba de sacar una última encuesta de Ipsos que menciona que el 53% de la población está contenta con la medida. Qué bueno que lo mencione, porque también la misma encuesta dice que ahí hay un empate técnico, dice la encuesta. ¿En su opinión, el sistema pico y placa debería funcionar en toda la ciudad o solo en avenidas principales? En toda la ciudad, 46. En avenidas principales, 49. Está raspado. La gente parece que ahí está peleando si puede ser en toda la ciudad. Es una medida impopular porque a nadie le gusta una restricción que tenga números de esta naturaleza. Significa que hay una aceptación que es buena, es positiva. Y además eso se corrobora con las estadísticas que nosotros manejamos de nuestros técnicos, que son las estadísticas con las que le venimos tomando la temperatura justamente a esta medida. Yo siempre dije, si la medida no es buena, no va a funcionar, la vamos a quitar. Si la medida es buena y trae soluciones, la vamos a mantener. Y hasta este momento, Jaime, la medida trae cosas buenas. Sin perjuicio de eso, hemos hecho algunas mejoras que van a servir todavía para darle más fluidez al tránsito en Lima. Por ejemplo, la medida no va a comenzar a las seis de la mañana, sino va a comenzar a las seis y media. ¿Esto es para que el gallo no es que despierte, sino que la gente despierte al gallo? Es decir, ¿está usted estimulando que la gente se levante más temprano? Eso es bueno también, ¿no? Hay que llegar más temprano. Algunos no lo van a querer mucho. Pero no importa. Yo no estoy en un concurso de aplausos o de belleza, sino estamos para trabajar por la ciudad. Pero le va bien en las encuestas. Porque trabajamos, Jaime. Porque la gente se está dando cuenta que las cosas se están encaminando y que hay un compromiso muy serio de parte de la autoridad municipal. Pero en la decisión sobre La Molina, ya para dejar el tema de La Molina, pero se me estaba olvidando un filo. El alcalde de La Molina vino con todo. Vino con la acción de amparo, ya con el ruido prejudicial que en este país es una costumbre. Mal en algunos casos. Pero usted lo que dice cuando le pregunta al comercio, usted dice, me hubiera encantado que el señor Paz de la Barra me tocara la puerta de frente, se fue a la acción de amparo. No hubo un diálogo previo y lo que pasó después fue que usted, pan, cortó La Molina. ¿Fue temor a lo que viniese de La Molina? Mira, yo nunca tomo decisiones por temor ni por presión. Y eso lo puedes ver en todo mi historial. Y así me he comportado. Si te muestro la norma que hemos publicado el día de hoy, esa norma fue concebida el día 15 de agosto, antes que suceda cualquiera de estas cosas que tú mencionas. La acción vino el 14. La acción, por lo menos, nos notificaron verbalmente a nosotros a través de un medio de comunicación que no ha llegado todavía a la municipalidad el día 16. Mira, la resumbre acción de amparo fue el 14. Pero yo te puedo mostrar acá. Y usted vino con la resolución el 15. Jaime. Ojo al peor. Pero mira, yo te muestro acá y 25 puntos. O sea, fue una coincidencia. 25 puntos que no tocan necesariamente La Molina, sino que tocan otras partes de la ciudad. ¿Usted está diciendo que ha sido una coincidencia? No, no hay coincidencias. La casualidad es el dios de los tontos, además. Y acá la cosa es que nosotros hemos sí escuchado a gente, hemos escuchado situaciones que podían haber, y nuestros técnicos, porque esta es una medida que está siendo evaluada técnicamente y profesionalmente, han venido recogiendo información. Esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. Yo soy una persona que está buscando que tengamos una mejor calidad de vida en Lima, y ese es el compromiso que he asumido. Porque yo siempre he dicho, Jaime, que no hay una segunda oportunidad. O haces bien las cosas en una sola oportunidad, o ya se te pasa la misma. O sea, usted no ha sentido una coacción, un amedrentamiento de parte. No me refiero a usted, me refiero a él. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ni trabajo por las encuestas, ni trabajo por lo que otras personas puedan decir. Si escucho a los técnicos, y si hacemos que nuestro programa de gobierno sea un programa que tenga un norte, porque si no, imagínate, si estuviésemos nosotros escuchando a quien te presiona, nosotros estamos sometidos a presión todos los días. A mí me llaman empresarios, personas que tienen algunos intereses, personas que no les gusta la medida, y ellos quieren que se gobierne de otra manera. Pero nosotros no buscamos ni gobernamos de esa forma, sino buscamos el gobierno para el bien común, para la sociedad. Un televidente hace una pregunta bastante oportuna, que se la traslado, porque tiene que ver con el tema. ¿Usted piensa restringir el tráfico como solución? ¿Él pone un parche al problema? ¿O luego, que un poco es la pregunta que venía después, ¿qué pasa luego del pico y placa? ¿Es decir, nos vamos a quedar en el pico y placa? ¿O como dice el televidente, piensa hacer nuevas vías? ¿El proyecto Javier Prado? ¿Se acuerda del proyecto Javier Prado? Claro, claro. Que, bueno, lo hizo Grañi Montero. Bueno, que lo proyectó y que estuvo 30 años en el tapete y que nunca se ejecutó. Así es. Nosotros tenemos muchas medidas que hemos puesto sobre la mesa. Y he dicho que esta medida de pico y placa es un árbol de todo el bosque. O la raíz del árbol. No, no, es un árbol. Es un árbol de todo un bosque. ¿Y a qué cosas vienen? Por ejemplo, en el bosque vamos a tener temas de cruces, de intersecciones, temas de volteos, prohibiciones a la izquierda, usos de volteo a la derecha. Quiro libre a la derecha. Eso también, eso es una de las cosas que viene. Estamos evaluando algunas medidas de carga que se están trabajando en estos días. Camiones a ciertas horas. Debemos tener alguna respuesta en ese sentido. En la Panamericana Sur. En la Panamericana Sur, sobre todo. Vamos, mañana yo tengo una reunión de trabajo con la Policía Nacional y con nuestros técnicos para otras propuestas que estamos haciendo. Queremos construir también el bypass para la zona de La Molina. Y lo hemos dicho, creo que en este programa lo conversamos alguna vez. Hay un bypass en esa zona. ¿En qué parte? En el óvalo monitor. ¿Para saber cuál bypass? En el óvalo monitor. Ya. Estamos también incrementando nuestro número de semáforos inteligentes. Ha crecido esto en los últimos tiempos de una manera importante. En lo que es corredores viales, hay más número también de vehículos. No es suficiente. Me gustaría que hayan más buses todavía. Pero eso es algo que también se ha puesto sobre la mesa. Y una de las cosas más importantes de esta medida, Jaime, es que se ha roto finalmente la inercia. Teníamos una inercia que no nos permitía movernos ni para un lado ni para otro. Ahora se ha roto la inercia y estamos generando una serie de normas para la búsqueda de transitabilidad, por un lado. Y además para propiciar la base de una movilidad sostenible, que es algo que se va a trabajar a través de la ATO. Más buses, más soluciones. Lo de más soluciones lo quiero marcar aquí para después. Pero antes de eso, le va a hacer caso a esta encuesta que está peleado, ¿no? 46% dice que quiere que los limeños, que el pico y placa se implemente en toda la ciudad. No digo de golpe, pero está evaluando el municipio. Aumentar las avenidas donde se ejecuta el pico y placa. ¿Por qué le digo? Porque, muy bonito, o sea, es decir, hay una sensación de movilidad, de transitabilidad, pero en las alternas no la pasan bien. Por eso. Entonces, ¿va esto en expansión o no? Por eso. Las alternas son producto de estas modificaciones que hemos tomado. A partir de mañana hay un nuevo horario, hay un recorte de la vía que va, lo que es Javier Prado, desde el trébol de la Panamericana, hasta, digamos, donde iba normalmente. Hay algunas zonas de interconexión donde no se van a poner las sanciones porque son zonas de cruces, etc. Hay medidas que hemos incorporado también a las personas con discapacidad. Todas las personas con discapacidad tienen beneficios. Ahí quería detenerme. ¿Está actualizado el registro de Conadis? Es que justamente hoy he estado con el presidente de Conadis y hemos estado hablando de eso. ¿Y está actualizado? Y hay una... Por lo menos ellos tienen un registro bastante bueno según lo que me dice. Sobre todo, ¿por qué? Porque el registro tendría que incluir si la discapacidad es de por vida, es decir, si hay una persona que tiene amputada la pierna o si no necesariamente, porque ya sabe usted que viene Pepe el Vivo y dice, yo soy discapacitado. Pero por eso estamos trabajando con la institución que tiene la capacidad para ver eso. Mira, acá hay varios jugadores. La Policía Nacional, que es con quien trabajamos el tema de la imposición de las sanciones y el control, Conadis para esta calificación, el SAT que termina haciendo justamente la notificación de las sanciones y todos estamos trabajando alineados para tener una mejor transitabilidad. Ya que habla del SAT, ¿cuánto va recaudado hasta el momento? ¿Tiene una cifra de multas? No, no tengo esa cifra, no tengo esa cifra porque todavía están en ese proceso de estar notificando. Pero vamos a poderle dar a los periodistas cómo ha ido avanzando esto. Y para terminar el tema de pico y placa, las soluciones. Usted, digamos, más allá de los semáforos inteligentes, los giros libres a la izquierda, el giro libre a la derecha, que es algo que se aplica muy bien en Estados Unidos, funciona muy bien y aquí debería aplicarse mucho más y con más prolijidad. Pero lo que decía el televidente, obras de gran envergadura, como la Javier Prado, por ejemplo. También estamos trabajando obras de esa naturaleza. Por ejemplo, la ampliación de los 10.2 kilómetros de lo que es el Metropolitano, desde la estación Naranjal hasta Chiricuoglio en Carabahiro. Esto se está trabajando con el Banco Mundial y lo he dicho en más de una oportunidad, que nos ha puesto una serie de exigencias muy rigurosas y a fin de mes, a fin de agosto, vamos a tener a las empresas precalificadas para que no vayan a ver empresas que tengan pues algunas dudas o digamos en su integridad, la gente o que haya problemas de integridad y después de todo. También, por supuesto, no queremos nada de corrupción en ninguna de las obras. Pero también hemos planteado y lo he dicho, Jaime, que el Ministerio de Vivienda nos dé a nosotros la posibilidad de ser una unidad formuladora y ejecutora de dos teleféricos. El teleférico que saldría de la estación de San Carlos, línea 1 del metro, cruzando por la parte alta de San Juan de Luriancho, Independencia, y llegar justamente a la estación de Naranjal para unir la línea 1 del metro con el Metropolitano. Y el otro teleférico que queremos también desarrollar, que para eso le hemos pedido al Ministerio de Vivienda esta facultad de ser unidad formuladora y ejecutora, en el Agustino, que son dos teleféricos de transporte también para la gente. El primero es el que usted ofreció en campaña, el de San Juan de la Unidad de Chocó Comas. Correcto. Y ya tenemos un estudio de demanda, pero estamos a la espera. ¿Cuándo lo vislumbra usted? Mira, yo quiero, y espero que me esté viendo el Ministro de Vivienda, porque eso se lo hemos pedido, sé que está muy avanzado, nos van a dar esa facultad de ser unidad formuladora y ejecutora. Una vez que tengamos la facultad de ser unidad formuladora, vamos a sacar el proceso de selección. Pero es un trámite legal ahí. Sí, pero ese trámite va a correr rápido porque además los procesos de teleféricos no son tan largos como las otras obras. Son obras que se hacen mucho más rápido. Mira La Paz, tienes 30 kilómetros de teleféricos en La Paz que han sido extraordinariamente puestos. No me diga de Medellín. No, también, Medellín es muy bueno. Tremendo. Tremendo. Y además, fíjate que eso ha levantado el orgullo de la gente de Medellín porque ellos han inclusive acuñado un término que se llama La Cultura Metro porque han interconectado el teleférico con el metro y con los alimentadores o los corredores segregados. Eso deberíamos hacer también. Eso estamos aspirando a tener nosotros. Bueno, no quiero dejar pasar la pregunta sobre su aparición entre el top five, podríamos decirlo. Unos tres, cuatro, cinco. Claro, porque, a ver, en los políticos con mayor simpatía, Forsyth 13, Keiko 10, Guzmán 8, Salvador Solar 6 y usted con 6. O sea, le pisa los talones a Salvador Solar. ¿Cómo recibe usted esto? Porque, claro, sin duda es un espaldarazo o un síntoma de que está pasando algo bueno, pero estamos discutiendo el adelanto de elecciones. Sí, correcto. Y, vamos, cualquiera podría pensar de si la simpatía... No, eso son otras canchas. ...se vislumbra aquí. No, pero esta cancha es nacional. No, yo sé, pero escúchame, Jaime. Yo tengo que ser responsable con lo que estoy haciendo. ¿Usted estaría pensando la posibilidad si es que el adelanto de elecciones se concreta? Cosa difícil, ya lo vamos a ver con Jair Velázquez, que es quien y Gloria Montenegro más adelante. Pero si eso se concretase, ¿usted estaría dispuesto a dejar la municipalidad por irse a atentar la presidencia o eso está descartado? yo tengo cosas que son de importancia y que tengo que terminar de completar. Y en eso estoy. La gente me ha elegido para ser alcalde metropolitano y no quiero defraudar a los ciudadanos. Ese es un compromiso que yo he asumido. O sea, usted se va a su periodo completo. Y todas, mira, todas las encuestas y todas estas cosas que se dan son fotografías. Ya lo he dicho en más de una oportunidad. Y yo no trabajo por las encuestas ni tomo decisiones por las encuestas. Son fotografías que se miran y fíjate, esto lo puedo corroborar con una acción debida. Cuando yo era candidato tenía 1.5 en algún momento y habían otras personas que tenían mucha más aceptación según las encuestas. Y nosotros continuábamos con nuestro plan de trabajo en la campaña y yo siempre dije nosotros vamos a ganar. Y no era soberbia, sino que teníamos un plan sólido para llegar a obtener la victoria. ¿Cómo entiendo esa respuesta en el contexto que le estoy haciendo a la pregunta sobre el alcance nacional? Que no hay que estar tomando decisiones en función a encuestas de simpatía, a encuestas de alcance nacional. Pero el paralelo que usted ha hecho es de crecimiento, no de decrecimiento. Pero crecimiento porque la gente así lo ve. No, pero le digo, esta encuesta es de alcance nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿usted va a completar su mandato en Lima? Sí, lo tenemos que completar. Ese es el compromiso que tenemos. De ninguna manera usted se postularía a la presidencia si se adelantan a las elecciones y faltan candidatos. No está en mi cabeza una cosa de esa naturaleza. Porque imagínate si fuese al revés. Si yo veo un candidato que después de algunos meses por alguna encuesta toma una decisión distinta, yo digo, es oportunismo. Yo no quiero que el ciudadano lo recuerde a Jorge Muñoz como una persona oportunista. O sea, que si Forsyth hiciese eso de lanzarse también estaría mal. Bueno, pregúntaselo a él. Yo respondo por Jorge Muñoz. Mi apellido es Muñoz. Igual, además. Igual, sí. Entonces tengo que responder por mí mismo. Hoy se ha encendido la antorcha de los parapanamericanos con aroma a inauguración. La verdad que eso también mi observación modesta es que también puede haber incidido en el incremento de su... Pero es que hay un compromiso también. Por ejemplo, ahora que hablamos de los parapanamericanos, nosotros somos conscientes que Lima es una ciudad que todavía le faltan muchas cosas para tener la verdadera accesibilidad. Y, por ejemplo, en los últimos días nos hemos puesto en el lugar de una atleta o una parapatleta que tiene discapacidad y hemos estado sintiendo lo que ella sentía, hemos ido a sus entrenamientos, hemos participado. Hablo mismo. ¿Para qué, Jaime? Para poder llevar eso al compromiso que nosotros hemos asumido para tener una mejor ciudad. Y mira qué interesante. Esto que ha generado que empresas privadas, por ejemplo, nos toquen la puerta y nos digan les vamos a donar cemento para hacer rampas. Entonces se genera un mecanismo... El modelo que ha hecho un mecanismo... El modelo gobierno a gobierno, Perú, Gran Bretaña, sobre cerrado, la de la sala, todo por mail, todo interpretado. Y hay que aplaudirlo... Hay que hacer copia-pega al Estado peruano. Se acabó. A Carlos Noé House y a su equipo hay que aplaudirlos porque han hecho un trabajo extraordinario que nos ha permitido tener estos juegos que tenemos. ¿Debería dar el salto a la política o no? Mira, esa es una decisión interesante. A mí me encantaría que Carlos asuma otras responsabilidades, pero eso es un tema... Como una candidatura... Pero eso es un tema que él tendrá que responder. Él dice que no, pero da ganas, ¿no? No, es que ha hecho un trabajo extraordinario y yo soy el primero que dice él debería estar en algún otro lugar, ¿no? ¿Política? Bueno, que defina él, pues. Pero a usted, pues. ¿Qué le dice su corazoncito? A mí me parece que es una persona que merece estar en algún otro sitio porque ha hecho cosas muy buenas. En la función pública. Yo lo conozco a Carlos de hace mucho tiempo atrás. No, quiso ser diputado. Acá lo recordó. Él ha sido un magnífico gerente de varias empresas. Hemos trabajado. También la vida nos llevó a trabajar juntos en algunos momentos y ahora nos ha coincidido también poder coayugar de alguna manera en esa gran labor que ellos han hecho. Ahora veo, sí, que su corazoncito por ahí dice oye, ¿por qué no sé? No se anima, ¿no? Debería pensar. No, pero mira, no me pongas a mí preguntas. No, 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 digo, ¿no? Suena un poco. El sabor es un poco a que sí podría pensar. Es como lo que me preguntabas de los otros candidatos hace un momento, ¿no? Pero cada uno tiene que responder y yo respondo por lo que es mi responsabilidad. No, pero esa fue un poquito, así una chiquita. No, no, es que tienes que terminar tu mandato. Yo sí tengo que terminar y eso es... Todo aquel que fue elegido tiene que terminar sus cuatro años. Fíjate que tú lo acabas de decir. Hola, Forsyte. Tú lo acabas de decir. Tú lo acabas de decir. Yo acabo de resumir e interpretar lo que usted ha dicho. ¿Cómo te sentirías si yo justamente... No, es verdad, es verdad, pero... Mire, pues, vivimos tiempos de crisis política, los partidos están venidos a menos, muchos de ellos procesados en las fiscalías anticorrupción. Pero, ¿tú sabes por qué la gente también se decepciona? Porque a veces hay una toma de decisiones que se produce por cantos de sirenas o por encuestas o se dejan de hacer cosas también por encuestas y eso es lo peor que puede haber. Uno tiene que planificar e ir adelante. Por supuesto que tiene que saber escuchar. Siempre hay que escuchar y hay que nutrirse de esa idea participativa de la gente. Pero con tu plan de gobierno y tus decisiones muy claras, ¿no? Bien, alcalde, muchas gracias por esta entrevista. A ti, Jaime, por esta oportunidad. Un gusto. Bueno, y vamos a hablar precisamente de esto que queda un poco como interpretación mía, de qué se hace en una crisis como esta cuando, en este caso, los congresistas y el presidente fueron elegidos por cinco años y hay aquí en discusión una propuesta para que eso se adelante a cuatro, ¿no? Después de la crisis que se vive algunos minimizan y otros maximizan también. Entonces, primero vamos a escuchar a la ministra de la mujer, primero las damas, Gloria Montenegro. Vamos a recoger su punto de vista. Y luego, Javier Velázquez, que es quien, congresista del Partido Apresta. El APRA dice que ese proyecto de adelanto de elecciones al archivo. No lo quiere. Nada está dicho. Disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 017481900. Bostonedical.la Llegó el I Love Perú de despegar para que recorras tu país a precios increíbles. Aprovecha y viaja a la ciudad inca. Paquete a Cusco desde 95 dólares. Despegar. Vivir viajando. Haga su agosto en agosto. Salas con 30, 50 y hasta 70% de descuento. Aproveche esta única oportunidad solo en Casa Grande y Sanicerámica. ¿Quién dice que no se puede vivir del amor? El amor de un donante apoyado por su familia hizo vivir a Julio. Así como él, miles de pacientes esperan vivir del amor que tú puedas brindarles al ser donante de órganos. Porque si dar es amar, donar vida es la muestra más grande de amor. Vivir de amor sí se puede. Sé donante. Esta es una campaña del Seguro Social de Salud. Es salud y RPP. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista en la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah. No nos gusta una sola cosa. En Estudio 92 como tú preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vivir en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Bueno, vamos a conversar a continuación con la ministra de la mujer, Gloria Montenegro. También es congresista, por cierto. ¿Cómo le va, ministra? Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jaime. Y a ti, un cariñoso saludo para todos. Bueno, la cosa está difícil. La cosa está, digamos, no hay puntos de entendimiento entre el gobierno que usted representa y el Congreso de la República. ¿Cuál es la solución finalmente para usted? Es decir, el mensaje del señor Ola Echea, usted lo interpretó como algo más bien como un fustigamiento. Así es. Como algo que no abonaba en el diálogo que no se ve nada, no hay nada de diálogo, ni un ápice, ni una aproximación. Pero usted ha dicho que Ola Echea es presidente de Fuerza Popular o que representa solamente a Fuerza Popular. Tampoco abona mucho, ¿no? Yo creo que estar en política implica no solamente el poner el diálogo, encima de nuestra, muchas veces de nuestra voluntad. Yo escuché con mucho detenimiento el mensaje de Ola Echea, de Pedro Ola Echea, con quien me llevo muy bien. Pedro ha demostrado en su etapa de congresista apertura, diálogo, mucha tranquilidad. El escuchar este último mensaje de parte de él prácticamente no viene de él. O sea, yo lo conozco, no es un sentir de él que termine con ese insulto al presidente de la república. Pero, pero, lo que usted está diciendo es que el mensaje que él ha leído no ha sido escrito por él. No corresponde a su estilo. Por eso, pues. Al estilo de Pedro Ola Echea que yo conozco no corresponde. Si yo hago un texto, más o menos se me capta o se percibe mi forma de hablar. Para usted ese texto no lo escribió Ola Echea. Así es. Entonces, si tú ves un mensaje mío con mucho floro, esa no es de Gloria Montenegro porque yo no le ando con floro a nadie, ni en mi casa, ni en la universidad, ni en el congreso, ni en el ministerio. Depende del floro, ¿no? No. También digo, hay flores y floros. Eso no correspondía. Pero lo que más me llama la atención es que cuando él juramenta él termina su mensaje diciendo lo apoyaremos tenderemos puentes. En varias partes de su mensaje toca eso. Lo cual, yo decía que bien, así debe ser. Todos apoyemos una cultura del diálogo y quién más que el presidente Martín Vizcarra. Se refiere al mensaje del 27. Del 27, ¿no? Ya, pues, pero yo me pongo en los zapatos de Ola Echea y digo, yo lanzo un mensaje conciliador, extiendo las manos, venga acá y el presidente viene el 28 y va a Andangán sin consultar, adelanto de elecciones. Tampoco es como que muy amistoso, ¿no? Ah, pero tú mira la secuencia de los hechos desde que el presidente Martín Vizcarra decide hacer los cambios que corresponden hacer sobre todo en todo lo que tiene que ver con integridad y lucha contra la corrupción. Entonces, todo esto que vemos es justamente quienes no quieren hacer los cambios para que el Perú esté libre de corrupción, libre de impunidad. Entonces, en ese contexto es difícil ponernos de acuerdo. Entonces, tenemos que subir la valla, no solamente en el debate, sino en la propuesta. Ya, pero a ver... ¿Qué tenemos que hacer? A ver, pero no me floree. No, yo no floreo. Pero a ver, ¿quién ha hecho entonces? Vamos al grano. ¿Quién ha hecho entonces el discurso del señor Ola Echea si no ha sido él? Habría que preguntarle a Pedro Ola Echea. Pero su percepción ¿cuál es? Ah, pero la misma que está en todos los diarios, ¿no? La cantidad de visitas que tiene la señora Keiko Fujimori, cómo se dirigen las comisiones, cómo se nombran las presidencias de las comisiones. Qué lindo que ha sido electo a la presidenta que gracias por la votación te mando flores. Nosotros sabemos que eso es totalmente mentira. O sea, lo que se está diciendo es que el discurso se le ha escrito a Fuerza Popular. Lo he puesto en interrogante. ¿Habrá venido de Santa Mónica? No he mencionado nombres ni he dicho en pregunta. Yo le hago otra pregunta. ¿De dónde entonces habrá venido? Así es. La misma pregunta hago yo que Pedro la conteste. Usted dio una pregunta con respuesta. ¿Habrá venido de Fuerza Popular? No, de Santa Mónica. O de Santa Mónica. Más todavía. Y este Pedro yo creo que le debe una explicación al país porque si de verdad queremos diálogo, debate alturado, él no debió salir con ese mensaje. Entonces, nosotros tenemos la mayor voluntad, la mayor apertura, la mayor paciencia como has visto en todo este sistema de reformas que lamentablemente no han salido todas como deberían haber salido y que necesitamos la verdad poner paños fríos y ponernos a trabajar no solamente en esta reforma sino en las otras que hacen falta. pero si hablamos de paños fríos yo no sé si lo que ha pasado en estos días son paños fríos. No lo son. Usted en este programa dijo que la señora Bartra no debería presidir la Comisión de Constitución. De hecho, dijo que no debería presidir ninguna comisión. El tiempo, los hechos le han dicho que no. La han desmentido o más bien han ido contra su voluntad. ¿Cómo se siente ahora que la señora Bartra había sido reelegida en la Comisión de Constitución, que la señora Arimborgo esté en la Comisión de Educación y que la señora Salazar sea vocera de Fuerza Popular? A ver, vamos al primer caso. Cuando yo digo, tú me preguntas si podría ella estar, le digo, digo lo que muchísimos peruanos pensamos, la señora no debería presidir esa ni ninguna y lo sustenté. ¿Qué pasó con la Comisión Lava Jato? ¿Qué pasaron con 6 millones y medio de soles gastados en esa comisión para liberar a gente que está involucrada en actos de corrupción y que lamentablemente ahora vemos la gravedad de los casos de corrupción, incluyendo Castañeda Alosio? Pongámonos en el caso de las reformas, ¿han sido sacadas de manera ágil, de manera oportuna o dale, que dale al retraso? Hablemos en la media... Ella dice en su defensa que la sacaron. Lamentablemente no como se debiera porque la principal que es el tema de la inmunidad parlamentaria que termina en impunidad y más bien se han dado más gollorías, lo cual no corresponde y lo cual el Perú lamentablemente es lo que hace que a donde vayamos y lo ha dicho muy bien el presidente Martín Vizcarra, no hay un lugar donde vaya donde la población no nos pida cierre en el Congreso. La señora Salgado dice que son portátiles. Entonces, bueno... ¿Es cierto? Portátiles de 12 millones de peruanos, de 15 millones de peruanos, bien difícil. No, no, dice concretamente en las actividades del presidente aparecen de pronto espontáneos que dicen cierre el Congreso. La señora Salgado dice que son portátiles y ya sabe usted que son portátiles, ¿no? Así es. Gente contratada para un fin, para que grite, no necesariamente lo siente pero lo grita. Mira, o sea que portátil fue todo a las personas que asistieron al desfile de 28 de julio donde todo el camino le pedían al presidente cierre el Congreso, cierre el Congreso. Y mira, dentro de la democracia está el principio de la voluntad popular que tiene que ver con el respeto a la voluntad popular, que tiene que ver con el respeto a la participación ciudadana pero también que tiene que ver con el respeto del control ciudadano. Y en ese contexto nosotros no podemos cerrar las puertas y decir no nos importa lo que piense la población. Ahora, pero no es vinculante, salvo el voto popular. Claro, salvo el voto popular. Por ahí salen otras voces. O sea que la población te pide no pagar impuestos entonces tú dices no paguen impuestos o la población te pide cadena perpetua pena de muerte. Entonces, la voluntad popular tiene un margen que es el margen de la ley, el margen de que se tiene que respetar. O sea, toda la normatividad que le dice eso no se puede porque ya está aprobado por la ley. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que tener presente ese principio soberano del ciudadano. Tenemos que tener presente la independencia de poder. Soberano expresado en las urnas. Expresado en las urnas. No necesariamente lo que diga una encuesta vamos a ir todos de las narices a decir que se haga esto y que se haga lo otro. Jaime, ¿qué dice el referéndum? ¿Y qué tal si llevamos...? Es que eso es sufragio popular. Ya, entonces, ¿y qué tal si llevamos estas preguntas a un referéndum? ¿Cuáles crees que serían las respuestas? Primero se tiene que lograr los 66 votos a favor. Así es. Que no hay nada. Entonces, preguntémosle a la población ¿está usted de acuerdo con que se cierre o no el Congreso? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta? Preguntemos ¿está usted de acuerdo con la inmunidad parlamentaria? Ya sabes cuál es la respuesta. Entonces, pues, yo creo que acá lo que tenemos que hacer es acelerar aquello que es vital. ¿Podemos nosotros conseguir esos 66 votos y pasar a un referéndum o pasar a una segunda votación? ¿Se van a conseguir? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay voluntad. Porque volvemos a la pregunta que nos hicimos una digresión. Usted, yo le estaba preguntando sobre Rosa Bartra en la Comisión de Constitución, ha sido reelegida, después vamos por los otros casos, pero usted, cuando respondía sobre Bartra, usted me decía, pero mire usted el caso Lava Jato cómo lo ha manejado, pero mire usted los proyectos de la reforma cómo se han desnaturalizado. Entonces, yo le pregunto, la señora Bartra ha sido reelegida ahora en la Comisión de Constitución y depende de su comisión, de la que ella preside, que esto se apruebe o no. Mi pregunta es, ¿qué pasará entonces con el adelanto de las elecciones con la señora Bartra allí? Escuchaba en el programa anterior, estaba mi querida Gloria Helfer, mi querida Tocaya, y decía, bueno, esos son tambores de guerra. Nos han puesto tambores de guerra para anunciar lo que viene. En ese contexto, el gobierno del presidente Martín Buscarra seguirá pidiendo el diálogo, como lo pide el premier Salvador de Solar en la última actividad que ha sustentado, ¿por qué la importancia del diálogo y la importancia del diálogo dentro del desarrollo sostenible del país? El diálogo tiene que caminar con un proyecto que tenga un meridiano consenso y como le decía, la señora Bartra, usted me citaba sus antecedentes en la Comisión de Constitución o en la Comisión Lava Jato y no necesariamente se ha llegado a un consenso por lo menos para lo que usted o como usted piensa. Entonces, le pregunto, ¿qué va a pasar con el proyecto de adelanto de elecciones con la señora Bartra allí? Sí, te cité los antecedentes en el Congreso, pero también te cité los antecedentes fuera del Congreso que es el tema de la resistencia y el tenerlos en la esquina de mi ministerio insultando todos con los mismos carteles, igualitos a los con mis hijos no te metas. Tenemos el tema de la señora Arimborgo, ahora presidente de la Comisión y el proyecto de ley presentado. Tenemos, por otro lado, la vocería a cargo de una persona que ha insultado al presidente desde decirle mal nacido hasta lo último que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que haya gobernabilidad, que se respete la institucionalidad y la democracia en ese entorno que ellos lo pintan? Claro que no. Por eso, lo que tenemos que hacer es nuevamente sentarnos y decir qué propones y qué proponemos. Pero si desde lejos salen los dardos y salen estas iniciativas. Pero si no hay un consenso, es decir, a ver, se tienen que juntar para el referéndum 66 votos. Si no se quiere referéndum y se quiere ir directamente antecedente año 2000, esta legislatura se parte en dos, un poquito acá, un poquito acá, 87. Así es. Ya, pero eso está más difícil todavía porque ni siquiera se pueden llegar a los 66. Entonces, mi pregunta es, si esto no se llega a consensuar, que es lo que se necesitaría, porque este proyecto lo tiene que aprobar el Congreso, no el Ejecutivo, el Congreso. Así es. ¿Qué tendría que hacer el gobierno entonces? Ceder, decir, ya, ok, no adelantamos el 20, vamos al 21, como dice la señora Araoz, o qué? Lamentablemente, si ese fuera un pedido de un gabinete, podría analizarse, no es el pedido del gabinete, es el pedido de la voluntad popular, es el pedido del ciudadano en el ámbito nacional, es el pedido que ha nacido gracias a ese comportamiento desde el 28 de julio del 2016 hasta la fecha en donde ese terreno lleno de obstrucción, lleno de lamentablemente cosas incorrectas, por no decir corruptas, nos llevan a que el ciudadano... Eso lo sabemos, el ciudadano, 75% pide el adelanto, pero los ciudadanos no están sentados en el Consejo de Ministros. Ya, 75%... Porque si no lo sentamos y claro, esto se vuelve pues una turba, ¿no? 75% pide el adelanto, pero 90% pide que no haya inmunidad parlamentaria porque ha terminado en impunidad y en terribles casos de corrupción como el encubrimiento a Chávarri, el permitir que los cuellitos blancos estén felices y sigan en el poder de justicia. Acá lo hemos detallado al minuto, pero cada día. Pero a ver, Fuerza Popular son 53, 54 y más el APRA, 5. 60 ya, que dicen, 59 y 60, que dicen que no. La vocera ha dicho que no. La vocera de Fuerza Popular ha dicho que no. El APRA ha dicho que no. Entonces, ¿qué tiene que decir el gobierno? Bueno, yo espero que en realidad hayan congresistas tanto de Fuerza Popular como del APRA que escuchen a ese llamado de conciencia que como ciudadanos deben de tener y pasen del no al sí. Estoy de acuerdo. Y consigamos los 66 votos yo sé que en Fuerza Popular hay muchas personas que no están de acuerdo con la totalidad de participación y la forma como se hace en este nuevo proceso. estamos escuchando voces discordantes, estamos escuchando nuevos mensajes, estamos escuchando cómo la Comisión de Constitución va a manejar nuevamente los destinos del país de esta forma. Entonces, ¿para qué Congreso? ¿Para qué poderes del Estado? ¿Para qué poder judicial? Nada. Dejémosle a esa persona que dirija todo. ¿A quién se refiere? La Comisión de Constitución, la importancia de la Comisión de Constitución lamentablemente ha sido desnaturalizada y está siendo manejada por la fuerza del poder y lamentablemente aquí vemos los resultados. Ahora, cuando dicen hemos actuado con oportunidad, mentira, hemos actuado dentro de la legalidad, mentira, hemos actuado, o sea, la facilidad con que se miente afecta al país, afecta a la ciudadanía. Debo entender que el gobierno tampoco va a cambiar de posición, es decir, tenemos la posición de Fuerza Popular y la que dicen que no al adelanto y la de ustedes que es no al no adelanto, es decir, que se van a mantener en su posición. Entonces, aquí el choque, ¿qué sigue, por favor? Bueno, nuevamente te repito. ¿Qué tendría que seguir? Esa gran mayoría... ¿El cierre del Congreso? Perdón, esa gran mayoría va a estar totalmente con esa visión tubular que unifica un criterio nacional, no estoy de acuerdo, porque si yo estuviera en esa bancada y les hubiese seguido todo este tiempo así, por lo menos en este momento diría, un llamado a la conciencia, voy a cambiar mi voto porque eso me pide el país. Esas serían sus palabras finales, un llamado a la conciencia de Fuerza Popular, es lo que está diciendo. Y también de LAPRA, ¿por qué no? Ya es tiempo de que cambien, ¿no? Bueno, se lo vamos a preguntar a Javier Velázquez que es quien precisamente, congresista de LAPRA que viene en instantes. Gracias, Ministra. A ti, Jai. Siempre se nos quedan temas pendientes, pero por favor, la esperamos en una próxima oportunidad. Gloria Montenegro con nosotros, vamos a una brevísima pausa, viene, como ya lo dije, Javier Velázquez a ver qué nos dice LAPRA, a ver cómo toma esta declaración de la señora Montenegro respecto a, ¿cómo es? Un mensaje, un llamado a la conciencia. Ahí está Javier Velázquez, ya viene porque nada está dicho. Javier Velázquez, Corre por pasión, no por temor La violencia no es un juego Llegó I Love Perú de despegar Recorre tu país a precios increíbles Aprovecha vuelos nacionales desde 39 dólares Además, 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito O, enamórate más de tu país con I Love Perú de despegar Despegar, vivir viajando Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva Que le permita ser líder en la región Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit Este 9 de septiembre a las 7 y 30 de la mañana En el Swiss Hotel Lima Informes y entradas a la venta en joinas.com Organizan el Dorado Promarkets y RPP El congresista Javier Velázquez Que es Kenen, nada está dicho ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar aquí Gracias, Jaime A ver, la invitada que le antecedió La ministra Gloria Montenegro Les ha invocado un llamado Un mensaje a la conciencia Para que modifiquen su posición Según logro interpretar de ella Intransigente de su parte De no conversar, discutir El proyecto de adelanto de elecciones ¿Su decisión está tomada, oleada, sacramentada? No ha dicho intransigencia No es lo que se entendía Creo que es la posición oficial del gobierno Nosotros creemos que hacer política Tiene que ver como fundamento el diálogo Y promover consensos Y creemos que es un nefasto presidente Cada vez que un presidente de la república Encuentra que tiene una confrontación Con un poder público Entonces lo primero que hace es adelanto de elecciones Cambiar las reglas de juego Pero tan nefasto también podría interpretarse En esa misma línea de lectura Que de la nada el plenario del APRA En la noche, el sábado ¡Bum! Se reúnen y dicen ¡Ya! Aprobamos la vacancia Bandangán Tampoco, ¿no? No, no, es el partido Son los dirigentes de base ¿Qué razón les esgrime Mulder? Mira, lo que pasa Lo que pasa es que Esta es una propuesta Que le ha conversado Mauricio Con algunos miembros de otras bancadas Justo el mismo 28 de julio Y yo era de la idea Yo no entré junto a los portavoces Porque dije En caliente no se puede plantear una solución Yo creo que En este momento Plantear vacancia O plantear un adelanto de elecciones Es no ver El bosque No hacer un diagnóstico verdadero del país Mira, te digo lo siguiente Hoy día en el diario El Comercio Hay un economista de Harvard Ha hecho Un dramático análisis De lo que está pasando En la educación peruana Es educación de guerra No hay precedente Que en estos dos años En estos dos años De este gobierno En el campo En la educación pública y privada El conocimiento En la matemática Se haya caído 20 puntos De 37 a 14% La comprensión lectora Se haya caído 10 puntos Déjame intervenir Sí, sí, sí Segundo Y que en el norte La inversión El gasto De la autoridad de reconstrucción Sea apenas 12% Vemos el caso de Tía María Además Con este informe Que hoy día en gestión Que no es diario aprista Ni prueba aprista En gestión Solo Los que están impidiendo El desarrollo minero Solo Del canon Que han recibido Que reciben la mitad De los recursos naturales Solamente han invertido El 34% Esos problemas No se están tratando Mira La respetable ministra De la mujer Viene a hablarnos De política De cuestionar Al presidente del Congreso De hablar De que ojalá Que esta bancada Vote el adelanto de elecciones ¿Tú crees Que ha dicho Una sola palabra Del incremento exponencial De los feminicidios? ¿De qué están haciendo? Si eso resolviera Mira Si el adelanto de elecciones Resolviera este problema Jaime Por favor No nos podemos prestar A una actitud maniquia Pero tenemos Un entrampamiento Así es Que se traduce A una crisis política Usted como político De larga data Lo debe interpretar Rápidamente Así es No se entiende El Ejecutivo No se entiende Con el Congreso Algunos reclaman Que esta situación No Esta situación No es nueva Esta situación Viene del año 2016 Cuando la bancada Mayoritaria No acepta La derrota Electoral Y hemos estado Así En este tira y afloja Si ustedes No están de acuerdo Con el adelanto De elecciones Por favor Díganos ¿Qué salida alternativa Nos da? Porque el gobierno Y el Congreso No se entienden Te digo una cosa Pero no nos entendemos En qué Por favor Dime una cosa El ministro de Economía Escúchame Jaime Tú has estado de vacaciones Usted no Pero muy bien informado No se preocupe El jueves El ministro de Economía El pleno del Congreso Ha dicho Yo le agradezco A este Congreso El año que estaba De vacaciones La quimba La quimba la conozco Pero a ver Espérese Porque el tema es Tanto no se entienden Que no se pueden Sentar en una mesa A conversar No se pueden No se entienden No llegan a ningún punto ¿Cuándo has visto Tú al presidente De la república Hacer un gesto De promover diálogo Y consenso ¿Cuándo lo has visto tú? Lo único que lo has visto Es salir por la calle Ir al congreso Imponerle plazos Imponerle Por eso mi pregunta era ¿Hay una salida intermedia? Yo sí creo ¿Cuál? Mira Y yo Mira te digo Pero déjame brevemente Explicártela Mira Cuando dicen Es tres años Que no nos han puesto de acuerdo ¿Qué es lo que ha planteado El presidente de la república En un año? Que los parlamentarios No nos relojamos Ya votamos eso Que no nos relojamos Reformar la administración De justicia Mira cómo está fracasando Justamente por Por precipitar Debates constitucionales Que no están bien sustentados ¿Qué es lo que ha planteado? El tema de la inmunidad Y te digo Mira Es lamentable Mira Permíteme terminar La congresista Montenegro Pertenece A Alianza para el Progreso ¿Cuáles son los tres casos Por los cuales Se ha escandalizado el país Que no ha funcionado El levantamiento de inmunidad? Alianza para el Progreso Por eso pues Entonces Mira Lo que pasa Lo que pasa es que el gobierno Tiene de su lado Un sector de los medios Para meterle a la cabeza A los peruanos Que el parlamento Es responsable De todos los males del país Un sector de los medios Que no es el PP Un sector Un sector Pero por eso Entonces Porque usted está aquí Y además estamos hablando claramente Claro Porque se puede entender Hay mucha basura En las redes sociales Entonces uno tiene que saber Saber explicar Pero Le preguntaba por la salida intermedia ¿Hay una salida intermedia o no? No, no, no No O sea A los mil veintiuno No hablemos de términos De salidas intermedia Lo que hay que hablar Es que la constitución La constitución Y las leyes permiten Que haya una salida En el marco de la constitución Mira Jaime Si nosotros sentamos Este precedente De que un presidente Dice No me entiendo contigo Porque yo no tengo mayoría En el parlamento Entonces Adelanto elecciones Ese precedente Lo puede hacer Un nuevo que venga No tiene mayoría En el parlamento Dice En el quinquenio pasado Se adelantó elecciones O puede haber un presidente Que diga Oye mira En las encuestas Tengo setenta por ciento Entonces voy a pedir Quedarme cinco años más Y lo llevo a consulta Puede ser un argumento Entendible Por lo menos Aceptable en la discusión Sin embargo Hay algo que yo Percibo Sobre todo En ustedes Cuando hacen esta descripción Y lo conversamos Con Gloria Montenegro Las encuestas No importan La opinión De la calle No importa Pero ¿Por qué Si importa Cuando se expresan Mediante el voto Es decir Hay un grueso Que dice Estos Estos Y estos Quiero que me representen Pero cuando se le pregunta A la calle Por el adelanto De elecciones El setenta y cinco por ciento Quiere Que esto pase De una vez El dos mil veinte Es que estás equivocado No estoy equivocado Con el mayor respeto Jaime Con el mayor respeto Te digo lo siguiente Setenta y cinco por ciento Está aquí la siguiente Mira Las democracias Las democracias Que debemos admirar Y que han llevado A sus ciudadanos Al desarrollo A la prosperidad Son democracias sólidas Allá no funciona Que la encuesta Reemplaza la urna ¿De cuándo acá? A ver dime Tú que eres un estudioso ¿De cuándo acá La encuesta Reemplaza la urna? Me sorprende Que usted No sea tan riguroso De haber escuchado El segmento anterior A la ministra Cuando yo mismo le decía Que no es lo mismo Pero te digo No, no, no Pero no ponga palabras En mi boca No es lo mismo Una encuesta Que un voto popular Se lo he dicho Además porque ella me decía El setenta y cinco por ciento Dice Pero no están sentados En el consejo de ministros Te digo lo siguiente Jaime Pero quedó claro Por los cinco parlamentarios De la APRA Votaron un millón de ciudadanos Con su DNI Votaron Respetando una constitución Que decía que el mandato Era de cinco años Entonces ahora resulta Que Ipsos Y las encuestas Que son muy cercanas Al gobierno Como Datum Ya reemplazan la urna Reemplazan el ánfora Aquí lo que pasa es Que hay Toda una ¿De dónde saca usted Que Datum e Ipsos Están cercanas al gobierno? No, no, no Yo he dicho Pero no sustente No, no Pero sustente No, lo que yo te estoy diciendo Porque si no queda Como una media verdad Lo van a sacar en ojo público Lo que se quiere Lo que se quiere Lo que se quiere presentar Es que ahora Las encuestas Reemplazan Reemplazan a la urna Entonces cada vez Que la encuesta diga Que tal institución Tiene 80% Hay que cerrarla Ya, pero ¿qué hacemos Con las encuestas? No las oímos No existen No, no Son una referencia Es lo que yo le decía A Gloria Montenegro Por eso Son una referencia ¿Qué está diciendo la calle? Entonces por eso mi pregunta es Si ustedes no quieren El adelanto de elecciones Por lo menos dígame Ya, no quiero El adelanto de elecciones Pero podríamos discutir esto No, usted dice No, nada Si el presidente Está actuando Supuestamente bien Porque las encuestas Dicen Y él cree en las encuestas Tiene el camino De disolver el Congreso De hacer una confianza De hacer una confianza Y se hacen elecciones Complementarias Y si este parlamento Lo está obstruyendo Los parlamentarios Que vengan Esa es la salida Para usted Puede ser eso Pero hay todavía Una interpretación Que el Tribunal Constitucional Por eso pues Por eso te digo Pero te digo Lo que te digo Lo siguiente El presidente De la república Puede plantear Iniciativa de reforma Constitucional Pero las reformas Constitucionales Las aprueba el Congreso Si el Congreso Y te digo ¿Sabes cuál es la salida? La salida es Ahora que se habla Que el 70% Quiere el cerro del Congreso No, no Bueno 75% son los que quieren El adelanto Ya, te digo Y este parlamento Con la encuesta Que ha salido Hoy día de apoyo Tiene el doble de respaldo Que tenía el parlamento En el 2005 Contó el Ewa Y nunca se habló De cerrar el Congreso Solamente No, ahí hablaban ustedes De bacar a Toledo Solamente en países africanos Se acuerda, ¿no? Bananeros se habla De que hay problemas Cerrar el Congreso En el 2005 Se acuerda Que lo que planteaba La bancada perista Era bacar a Toledo ¿Se acuerda? No, no, no Sí, 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 sí Son temas que se discutieron Nunca se... Por favor, no se han planteado Te digo lo siguiente Pero ustedes lo propusieron Te digo lo siguiente No insulte mi memoria No, no te estoy insultando La memoria Una cosa es que uno Como Mauricio Que dice Estamos pensando plantear Y otra cosa es como El Poder Ejecutivo Me ha dicho que el 2005 No se habló De cierre del Congreso Oye Lo que ustedes proponían Era bacar a Toledo Mira, un diario Un diario Respetable en el país Que tiene más de 100 años De existencia Editorializó Sobre esa posibilidad Por favor No pequemos de ingenio Jaime Lo único que te digo Es lo siguiente Vamos a respetar Las reglas Que son herramientas Que se han usado Vamos a respetar Las reglas De juego constitucionales O no O cada vez que viene Un señor Que no proviene Directamente el voto popular Sino por el tema De un cumplimiento De un Pero es sucesión Constitucional Es sucesión Constitucional Dime, viene y dice ¿Sabes qué? No me puedo entender Pero fíjate No dice que la economía Está parada por el Congreso No dice que la inseguridad Ciudadana es por culpa Del Congreso No dice que el tema De los feminicidios Es por culpa del Congreso Solamente dice Ah, la crisis política La inmunidad Y su aliado ¿Qué? No es alianza Para el progreso No son los que Justamente los que Salen hoy día Tú ves Todos los ministros El primer ministro Monotemáticos Hablando de la famosa Crisis política A mí que me expliquen Los ministros Que vayan al Congreso Y nos expliquen Cómo esto va a resolver La parálisis económica En la que vive el país A ver Cómo, por qué Del saque Cómo actúan los jugadores Entonces, a ver Voy a tratar de preguntar Algo que tiene que ver Con agenda ¿La comisión de constitución Para usted Debe priorizar El proyecto de adelanto De elecciones? Claro, el artículo 105 Lo permite Y no va a cambiar Nuestro voto Nuestro voto es de principio Nuestro voto es de principio Y el voto De archivar el proyecto Puede llevar A que el presidente Plantee la disolución Del Congreso Nosotros no estamos Pensando en la quincena En la remuneración Estamos pensando En los principios Democráticos Este tipo de autocracias Se maduran así Pues La encuesta dice Y en función de eso ¿Por qué no le preguntan Al país Si están de acuerdo Con la posición Que tenía el presidente De la república De haber conspirado Contra una autorización De una licencia De construcción De una inversión minera? ¿Por qué no le preguntan Al país En un referendo Si está de acuerdo Con la inversión Que hay en la reconstrucción Del norte? ¿Por qué no le preguntan Al país Si su ministro del interior Está trabajando En la lucha Contra el feminicidio? Entonces Lo que se está Lo que se está haciendo ahora Es tratar de cargar Todo esto A una supuesta Reforma política Como la solución A los grandes problemas Del país Si a nosotros Nos explican eso Si a nosotros Nos explican eso Obviamente Podemos cambiar El sentido De nuestros votos Pero nosotros sabemos Que esto es un castillo De juegos artificiales Para tapar esto ¿Por qué El 24 de julio El presidente Conocía de los audios Él mismo lo ha dicho Que conocía de los audios De tía María Y lanza esto El 28 Y con eso tapa Todo este tema Que en otro contexto Hubiera sido Para usted Más para Mulder Quizá que para usted Por la explicación Que está redondeando Lo que pasó En tía María Podría ser Una causal Una causal De vacancia No Bueno eso lo dice Mulder Yo respeto La opinión De Mauricio Yo la respeto Es mi compañero Pero no pensamos Iguales Él tiene una forma De reflexionar Y yo tengo la otra Y eso es democracia Lo que te quiero decir Lo siguiente Hablar de vacancia O hablar de adelanto De elecciones Es patear La regla de juego El señor Vizcarra Debe saber Que Pedro Pablo Cuchín Que fue elegido Por cinco años Y tiene que Aprender A honrar Las responsabilidades Que el pueblo le da Y segundo Lo siguiente Acá nosotros No nos aferramos Al cargo de parlamentarios Y si el presidente Hace la confianza Y se suele el Congreso Ya lo veremos Pero sabes que Lo único que no podemos hacer Es abdicar Ser una mesa de partes Porque lo que ha hecho El señor Vizcarra Durante este año Es pechar al Congreso Con las supuestas Reformas políticas ¿Y quién ve el tema De tía María De las inversiones mineras De la parálisis De la economía De lo que te acabo De mencionar ahora De esta Lo que ha escrito Este economista Educación de guerra Entonces Entonces los ministros Los ministros Todos hablando de política Se han vuelto políticos Pero Están gestionando mal el país Si eso mejorara La condición de los peruanos Y hubiera más empleo Así están las cosas Mañana mismo nos vamos Así están las cosas No hay entendimiento por ahora Es la posición de Javier Velázquez Jejen Muchas gracias Es la posición de la APRA Y la posición del propio juicio Nosotros vamos a ir a votar Claro Aunque hay disonancias Por eso decía lo de Mulder No, no, no Mulder piensa una cosa No, no, no Me refiero al no aprobar Ayer nos hemos reunido Y respaldar el proyecto De las elecciones Y vamos a archivar ¿Y sabes cuál es la salida? Si el presidente Le archiva su proyecto Puede recoger dos millones Y medio de firmas Y hacer el referéndum Bueno, ahí está entonces La propuesta Muchas gracias a Javier Velázquez Cerramos rápidamente Declaraciones hace minutos Del fiscal Rafael Vela Son las declaraciones De un señor fiscal supremo Sobre el cual Penden graves cargos Que incluso han merecido Un impedimento de salida Del país Por parte del Poder Judicial Como tal Nosotros estimamos Que son declaraciones Que tienen un contexto Ajeno A lo que es estrictamente Lo funcional Y que obedecen Más bien A la sostenibilidad En el cargo Sobre la que Evidentemente Existen graves cuestionamientos Entonces en esa medida Nosotros siempre Sometemos nuestro trabajo A la legalidad Cualquier circunstancia Que es objeto de análisis Tiene que ser Vinculada A lo que estrictamente Dice la ley En el caso del señor Galvez Sus críticas Están relacionadas Al acuerdo de colaboración eficaz Seguramente El señor Galvez Lo que no quiere Es que el acuerdo De colaboración eficaz Se sostenga Probablemente Por sus propios intereses Pero nosotros Hemos sometido El acuerdo De colaboración eficaz Al control judicial Conforme corresponde Y conforme La majestad Del Poder Judicial Lo ha aprobado De tal manera Que sus críticas Y sus comentarios Están desde nuestra perspectiva Gobernados por intereses Subalternos Y personales Rafael Vela El fiscal Jefe del equipo especial Del caso Lava Jato A propósito de Mire usted Que curioso ¿No? Que curioso Tres fiscales supremos Tomás Aladino Galvez Rodríguez Montesa Y Pedro Chávarri Le piden a la fiscal De la nación Tres contra dos Que saquen a Vela Que saquen a José Domingo Pérez Y resulta que Estos tres fiscales supremos Están en la investigación Cuellos blancos Resulta que Se estuvo durante meses Y meses Pidiéndole al Congreso Que no los Que lo sacaran Que para que los investiguen No para que los lleven A los leones Sino para que los investiguen No Manan No quisieron Y esa Es una razón No me dejará mentir Jaime Velázquez Que ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir No me dejará mentir Jaime Velázquez Que esa es una razón Por la cual la ciudadanía Está furiosa Molesta con el Congreso De la República Por lo menos mayoritariamente Mañana Mañana en el Noticiero de edición Matinal De RPP Televisión Tomás Aladino Galvez En entrevista exclusiva Con Carlos Villarreal Porque en el Perú de hoy Nada está dicho Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video